¡Hey, hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás de mí tenemos el último lanzamiento de Opel acá en Colombia. La conocimos en el salón del automóvil en este mismo color verde matcha, que es un color bastante interesante en lo personal, me gusta mucho. Y acá tenemos el Opel Mokka, una SUV compacta que viene con un motor 1.2 litros turbo, 130 caballos de fuerza, lo que más me gusta a mí, la caja automática de 8 velocidades y vamos a conocerlo. Bueno, empezando a hablar acá por la parte estética, este Mokka es bastante interesante y monta la misma plataforma que vemos en otras marcas del grupo Stellantis, como puede ser DS, como también puede ser Peugeot. Y acá lo interesante es lo primero, tenemos estas luces que son completamente LED, son luces bastante interesantes. Acá tenemos una de la invertida haciendo las veces de luz día. Más abajo acá tenemos las luces antiniebla o exploradoras también en tecnología LED. Un detalle, acá en temas de diseño, esta parte central está también completamente cerrada, como lo habíamos visto también en Crossland. Y la parrilla o la parte de ventilación para la parte del motor, la tenemos en esta parte de acá y también acá en esta parte bajo la placa. Realmente el diseño es bastante interesante. Acá vamos a tener sensores de proximidad 360 grados, esto está bastante bien para el tipo de carro que es. En este caso tenemos las llantas de 17 pulgadas con neumáticos Michelin Primacy 4, son llantas bastante buenas para el modelo. Un detalle, acá tenemos este look aventurero con los pasos de rueda en plásticos negros. Acá también tenemos estos faldones en plástico negro. Y un detalle es que acá vamos a tener también un embellecedor en color de la carrocería, dándole un poco más de sensaciones y de visual deportivo. Viéndolo ahora acá en la parte trasera también tenemos un diseño bastante disruptivo, bastante interesante. Mantenemos en las luces la posición de la L invertida en ambos faros. Las luces traseras también son completamente LED, un detalle bastante interesante. Y acá tenemos en el centro el emblema de la marca en negro brillante. Y en la inscripción Mocha, acá en el centro junto a la izquierda también la designación tipográfica de la marca. Acá más abajo tenemos la luz antiniebla, acá en esta parte baja es muy deportiva, muy al estilo Fórmula 1. Y acá a la derecha vamos a tener dos salidas de escape dobles que hacen que el loop trasero también sea mucho más agresivo respecto a otros modelos del mismo segmento. Hablando ahora del conjunto mecánico, en este caso tenemos un motor 1.2 litros, 3 cilindros, que entrega 130 caballos de fuerza y 220 Nm de torque. Acoplado a una caja automática de 8 velocidades y tracción acá al eje delantero. ¿Qué es lo interesante de este motor? Que junto con la caja de 8 velocidades vamos a tener buenas cifras de consumo porque vamos a tener más cambios. El motor siempre va a ir un poco más bajo de revoluciones y al mismo tiempo vamos a tener mayor sensación de deportividad. Ya que al tener 8 cambios vamos a tener siempre una marcha donde haya el torque adecuado para tener las mejores cifras de aceleración en determinados momentos. Bueno, viendo ahora el interior del Mocha tenemos el mismo volante que habíamos visto en Crossland. Acá también tenemos levas de cambio tras el volante. Y desde acá vamos a poder controlar la pantalla central para cambiar música, para subir y bajar volumen, contestar llamadas. Y en la parte izquierda vamos a tener los controles del control crucero. En este caso hacer un control crucero junto con un limitador tradicional. Ahora tenemos acá un tablero completamente digital, voy a encender acá el vehículo. Y en este caso tenemos diferentes opciones de visualización dependiendo de los modos de manejo y también dependiendo de lo que nosotros queramos. Un detalle, a la izquierda va a estar siempre el tacómetro de revoluciones, en el centro el indicador de velocidad y en la marcha en la que estamos. Y a la derecha tenemos indicador de temperatura del motor y también de nivel de combustible. Acá en el centro vamos a tener una pantalla de 12 pulgadas. Acá en el centro vamos a tener una pantalla de 10 pulgadas en diagonal, una pantalla bastante interesante que tiene, está un poco girada hacia el piloto. Pero lo interesante y lo que en lo personal no me gusta mucho es que acá tenemos un cable de celular. Porque el Apple CarPlay funciona mediante un puerto USB tipo A en esta parte acá de abajo. Y ya para hacer un carro 2024 sí pues es una cosa que ya nos viene a hacer un poco falta. Las sillas en este caso son de tres piezas, son bastante deportivas, tapizadas en tela, que tienen estos pequeños insertos en gris, también detalles en color rojo, haciéndole dar un poco más ese toque juvenil al conjunto. Acá abajo tenemos aire acondicionado automático de una sola zona. Lo peculiar y lo interesante es que tenemos dos indicadores de temperatura, pero ambos funcionan para la misma zona de aire acondicionado. Y otra cosa peculiar es que el piloto tiene la salida acá a la izquierda, la tradicional, pero acá en el centro está la otra, la que vendría a ser la segunda del piloto. Pero en esta posición queda quizá bastante baja, entonces sí es algo raro el tema de la temperatura acá. Consola central acabada en negropiano que todos ya sabemos que no es lo mejor. Tenemos para activar o desactivar el mantenimiento de carril que tiene este vehículo, activar también los sensores interiores por si dejamos alguna mascota o si dejamos a alguien dentro del vehículo cuando está cerrado. Y también para desactivar los sensores de parqueo. El selector de marchas es esta pequeña perilla que tiene las tres de reversa, neutro y drive. Y parking y el modo manual son botones acá en la parte izquierda. Acá a la derecha tenemos el selector de modos de manejo, tenemos tres, eco, normal y sport. Y por último tenemos acá el freno de mano completamente eléctrico. Portavasos para una botella de 600 mililitros está bien, el de acá atrás también está perfecto. Lo único es que está acabado en plástico y no tiene ningún tipo de anclajes. Eso quiere decir que las botellas van a irse moviendo y probablemente vayan a ir sonando bastante. Ya la vimos acá, vamos ahora a verlo ahí atrás. Si vamos acá las tres personas, créanme que vamos a ir un poco apretados. Yo diría que este carro está para cuatro personas, ya sean adultos o ya sean niños pequeños. Acá en las sillas laterales vamos a tener anclajes Isofix. En el centro no vamos a tener descansador a su central, cosa que sí me viene a hacer un poco falta. Y estas sillas son abatibles en disposición 40-60 para tener mayor acceso de carga y tener más espacio acá en el interior. Hablando de eso, vamos a ver el baúl, a ver qué tan grande es. Bueno, lo primero es que muy seguramente viendo esta protuberancia acá ustedes pensarán que el baúl hable de esta parte, pero no. Va a abrir desde acá, encima de la placa, acá oprimimos el botón y ya tenemos acceso al baúl. En este caso tenemos un baúl de 350 litros, que no es el más amplio, pero para la categoría quizá va a estar bien. Acá con el kit de carretera nos van a caber unas dos maletas de 10 kilos de viaje, o nos va a caber el mercado quizá de una semana, máximo de dos semanas. Bajo el piso no vamos a tener kit de reparación de pinchazos, lo que vamos a tener es una llanta de repuesto a ahorra espacios, pero va a estar ahí junto con toda la herramienta. En amenidades, acá tenemos dos pequeños ganchos, tenemos iluminación LED acá en la parte izquierda, y realmente lo que les digo es un espacio bastante justo para el tamaño del carro. Bueno, y ahora empecemos a hablar de las sensaciones de manejo, y lo primero es que tenemos un carro que se siente, diría yo que bastante deportivo para su segmento, para la categoría, se siente mejor que la 2008, porque esa ya ahorita, 2023, 2024, la traen con la caja automática de 6 velocidades, y acá tenemos mejores sensaciones de aceleración, también mejores sensaciones para el momento de adelantar, y diría yo que este carro es más ideal para una familia quizá un poco más joven. En cuanto a suspensión, tenemos una suspensión bastante cómoda, la altura libre respecto al piso es bastante buena, son alrededor de 19 centímetros, entonces policías acostados, baches y terreno destapado no va a ser problema para este Opel Mokka, hay que tener en cuenta, obviamente que estamos en un carro de tracción delantera, entonces no lo vamos a poder exigir demasiado, pero en general tenemos muy buena respuesta de la suspensión, los frenos se sienten bastante bien, la sensación del pedal es buena, acá no vamos a tener tanto un pedal esponjoso, vamos a tener buenas sensaciones en general. El volante en este caso es bastante ergonómico, las levas están en una posición adecuada, son plásticas, son algo pequeños, pero pues estamos en una SUV un poco más de enfoque familiar. Lo que sí no me gusta tanto es el tema de la dirección, que si bien es electroasistida, cuando la llevamos en cualquiera de los tres modos se siente una dirección bastante, diría yo que poco firme, y cuando estamos a altas velocidades en carretera, sí no se siente del todo tan deportivo como puede llegar a sentirse este tipo de vehículos. En temas de consumo, actualmente hemos recorrido 150 kilómetros y estamos promediando 47 kilómetros por galón en uso mixto, uso en ciudad con tráfico de fin de semana, también uso en autopista, uso en carretera, uso también en carretera destapada, entonces tenemos muy buenas cifras de consumo, que muy seguramente pueden ser un poco mejores si llamamos el carro más en viajes por autopistas. ¿Qué me viene a hacer falta del Mocha? Por ejemplo, en este caso no vamos a tener auto hold, tampoco vamos a tener auto start stop, yo sí quisiera que estos vehículos vinieran ya con este tipo de equipamiento, y por el contrario, tenemos buenas asistencias avanzadas a la conducción, como el punto ciego, como también el mantenimiento de carril, la alerta de señales de tránsito y también la alerta de cansancio, que para los 117 millones de pesos que cuesta el Mocha a día de hoy, diría yo que están bien. Ojalá, obviamente, uno quisiera que todos los vehículos trajeran todo, pero pues sabemos que este tipo de equipamiento tiene un costo extra. Otra cosa que no me ha gustado mucho es el tema de la consola acá central en negro brillante, porque da reflejos y también sabemos que este material es muy propenso a rayarse con la mirada, con prácticamente todo, y otro detalle es que acá tenemos un cielo en color negro, que si bien lo hace ver más deportivo, da una sensación quizá un poco más de claustrofobia a las personas que pueden llegar a sufrir de eso, y que en el techo no tenemos sunroof, que en lo personal sí me viene a ser un poco más de falta. Si usted en este momentito quiere una SUV compacta, tiene muchas opciones en el mercado, Mazda CX-30, Peugeot 2008, tenemos también la Citroën C4, DS4, tenemos muchísimas opciones en este segmento, algunos comparten la plataforma mecánica, otros tenemos motorizaciones ya Mile Hybrid, también tenemos motorizaciones atmosféricas, cartas para elegir hay muchas, y uno por qué compraría un Mocha, yo diría primero por la parte estética, porque este carro sin duda es de los más bonitos, y de los más llamativos de todo el segmento, aparte que en este color verde matcha se ve espectacular, para mí es el mejor color que hay para este Mocha, y también si uno quisiera de pronto un poquito más de... un poquito más de sensaciones deportivas, porque el motor junto a la caja de cambios, créanme que hacen un gran match, y se siente que el conjunto va, diría yo que casi perfectamente, para lo que uno podría esperar de los 130 caballos. Y bueno, hasta acá el video con el Opel Mocha, recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales, también a la reseña del carro, el precio, obviamente. Y nada, mi nombre es Federico y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye bye. Bye bye.